Hola familia, soy Rubén de Cocina Suarco y hoy vamos a ver el antes y el después de una integración completa de cocina en salón. Así que, comenzamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, vamos a comenzar hoy. Detalles importantes para que entendáis el concepto del diseño de esta cocina. Aquí vive una pareja sin hijos y hace un uso de la cocina, digamos, medio, dos comidas al día, digamos que nos hace un uso muy intensivo. ¿Qué requisitos nos pusieron a la hora de plantear este diseño y que teníamos que solventar? Lo primero, teniendo en cuenta que la cocina es el eje principal, la reina de la casa, tenía que ser cálida, acogedora. ¿Cómo lo hemos conseguido? Con la combinación de blanco con madera. Otro requisito que nos comentaron es, al estar la cocina total y absolutamente integrada en el salón, no queremos que se vea absolutamente nada. ¿Qué es lo que hemos hecho? Integrar prácticamente todos los aparatos que se podían integrar. Y el tercero, al poner la cocina, no queremos que sea una cocina al uso, no queremos que sea una cocina que parezca que se nos venga encima, que esté como muy recargada. ¿Cómo hemos conseguido ese efecto? No cerrándola al techo, ya que como podéis observar, el salón tiene unos techos muy altos. Así que bueno, con estas directrices, vamos a pasar a descubrir toda la cocina. Bueno, yo creo que estaréis todos conmigo en que hemos cumplido los requisitos del cliente, pero para situaros exactamente, el mobiliario de cocina, este frontal de muebles, solo el frontal de muebles, mide 3,90 m de ancho. Y tenemos en el salón una altura de techo de 2,70 m, de ahí un poco lo que os comentaba al principio, de que no queríamos subir los muebles hasta 2,70 m porque daba sensación de agobio, no recargarlo demasiado. ¿Qué modelo de puerta tenemos en esta cocina? Pues mira, tenemos dos, columnas y parte alta en un laminado blanco mate con cuatro cuantos pibes de láser sin tiradores. Y la parte baja en una puerta de roble, pero de roble auténtico, enmarcada con el tirador oculto en el perfil superior del marco de la puerta. Una encimera de la superficie de otra compacta de Cosentino, el Decton Enzo con el entrepaño a juego, que ya veis cómo es, cómo juega con todo el veteado. Y una equipación de electrodomésticos de Balay prácticamente, bueno, prácticamente sí, prácticamente integrable. Entonces, bien, ¿cómo hemos planteado el diseño este? El diseño de esta cocina lo hemos planteado de la siguiente manera, que empiece con una columna y termine con otra columna. ¿Qué es lo que hemos hecho? Enmarcar la cocina. O sea, el inicio es una columna y el final es otra columna. ¿Qué es lo que hemos hecho en este inicio de cocina? Hemos colocado una columna con un horno de 45, pero este horno de 45 tiene una función. Es decir, al ser una cocina integral del salón, hemos decidido prescindir del microondas. ¿Por qué? Porque entendíamos que si hubiésemos puesto aquí el microondas, bueno, pues nosotros creíamos que deslucía un poco. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Un horno de 45 con función microondas. Que este horno, o sea, este tipo de hornos, tenerle muy presente para cocinas muy pequeñas, porque es una gran solución de espacio, ¿vale? Pero es horno de 45 con función microondas, que lo mismo te vale para cocinar que para calentar el café. Perfil gola lateral para poder abrir las puertas. ¿Y qué hemos hecho en la parte baja? En esta columna de 60 hemos aglutinado otro electrodoméstico más. En este caso, una lavadora secadora, total y absolutamente integrable. Parte alta a modo de despensa. Con una regleta de separación que permite hacer perfectamente el juego y libra este cuadro que tengo detrás mío. A continuación, ¿qué tenemos? Un fregadero de ancho 60 centímetros. Y mirad lo que os comentaba de la puerta. Mirad de dónde abro. Meto aquí los dedos y abro la puerta. Madera maciza, no tiene ni un canto. Está acabado roble. Y el tirador, que es la gracia que tiene, es justo el perfil superior. Primer cajón con el corte nube para librar los desagües. Y el segundo cacerolero con los tubos de basura integrados. Ya sabéis que el mueble es tablero de 19 milímetros hidrófugo y en fregadero tablero marino. Fregadero blanco, a juego un poquitín con los muebles altos y con la encimera y un grifo de caño extraíble. A continuación, ¿qué tenemos? Lavavajillas integrable de 45 centímetros. Efectivamente, efectivamente, en esta cocina, como podéis comprender, un lavavajillas de 60, bueno, pues tampoco era lo más apropiado. A continuación, ¿qué tenemos? Para ir llegando ya a la zona de cocción, un mueble de ancho 60, una puerta, pero le hemos equipado con cajones interiores. Cajón pequeño con dos caceroleros interiores, como podéis observar. ¿Por qué hemos hecho esto? Bueno, pues muy sencillo. A ver, al final, estéticamente, en el golpe visual, pues partir la puerta en dos cajones, como está el fregadero o como está la placa, pues no quedaba muy bien porque al lado tenemos la puerta de lavavajillas y queríamos tener cajones, puerta, puerta, cajones. Ese ha sido el motivo. Por lo tanto, una puerta con cajones interiores, que tiene el mismo servicio, pero ganamos en estética. Y a continuación, ¿qué tenemos? Tenemos un mueble placa de 70 centímetros. En este caso, por el concepto de diseño que teníamos en la cocina, se ha optado por una placa de dos fuegos. Primer cajón con cajón interior para los cubiertos, cacerolero lateral alto con alfombrilla antideslizante. Y el segundo cacerolero, exactamente igual, pues para guardar todo el homenaje. Como ya vamos acercándonos hacia el final de la cocina y teníamos la columna, como os he comentado, empezábamos con una columna y terminamos con otra columna, ¿qué es lo que hemos hecho? Separar la zona de cocción de la columna. ¿Para qué? Para poder manejarse bien a la hora de girar los mangos de las sartenes, etc. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Un botellero de 20 extraíble. En este caso, con bolsa para el pan, pues para guardar los tarros de especias, aceite, vinagre, etc. Y bueno, voy a pasar a la parte alta y dejo para el final la otra columna. ¿La parte alta cómo la hemos distribuido? Bueno, pues hemos intentado hacerla lo más simétrica posible. Es decir, 60, 60, 45, 45, 60, 60 y 70 y 20, 90, mueble de 90. 60 de una puerta, apertura lateral con baldas. En este caso, no hemos optado ni por poner plegables ni estéticas de puertas partidas a la mitad y nada. Queríamos todo que la parte de abajo continuase con la parte de arriba. Como os comentaba, apertura lateral con perfil o cola oculto, cierre progresivo con freno y, por supuesto, la zona de aguas, siempre hay que darle un plus más de iluminación con su utilidad de luz LED. 45, 45, 45 de apertura lateral con baldas. 60, mueble de 60 de apertura lateral. Y lo que os comentaba, bueno, perdón, el de 60 también le hemos colocado otra luz LED. ¿Por qué? Porque esto es una zona de trabajo donde manipulas alimentos. Placa de 70 con botellero de 20, 90. ¿Qué es lo que hemos hecho? Mueble alto de 90 con la campana Helica Boxing Plus. Aquí la tenemos. Que fijaros cómo se puede aprovechar todo el interior del mueble. Y el cristal protector para proteger el canto de las puertas de los golpes de cocción. Y para finalizar la cocina, siguiendo la misma estética que al principio hemos visto, otra columna. Y aquí sí o sí tenía que ir la columna del combi integrable, o sea, el frigorífico integrable. Perfil cola vertical, como en la primera columna que hemos visto. Parte alta frigorífico, parte baja congelador. Y aquí queda perfectamente todo rematado y todo integrado. Bueno, ya habéis visto que en 3,90 hemos conseguido meter todo. Que muchas veces me preguntáis, oye, que tengo una cocina pequeña, que en 3,90, en 3,90 cabe todo. Ya lo habéis visto. Bueno, que se me olvidaba, que se me olvidaba. Y queréis saber cuánto vale esto, ¿no? Supongo. Porque claro, al final diréis, oye, todo esto es muy bonito, pero queremos saber lo que cuesta. Bueno, pues aquí lo tenéis escrito. Y además, con financiación 24 meses sin intereses. Así que nada, ya os lo estoy poniendo muy fácil para que nos estéis llamando y hacer vuestra cocina e integrar el salón y tener una joya como esta. Muchísimas gracias. Hasta el próximo vídeo.